Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo el Not My Car, un nuevo Battle Royale, pero donde esta vez manejamos un coche. El juego está en Early Access, está gratis en Steam, aunque está un poco verde, sobre todo en el tema del servidor por LAN, ya que cuando mueves el coche tiene un control un poco raro, pero el juego la verdad es divertido. Puedes recoger por el mapa varias armas, también tienes escudos, mejoras para el blindaje y otras muchas cosas. Ayer estuve probándolo con Bici y Lombard, y en este vídeo vais a ver dos partidas. Y no digo nada más, si os gusta, aparte de dejar un like, os recuerdo que lo tenéis gratis en Steam, aunque pesa 24 GB. Y nada más, os dejo con el vídeo. Tío, yo salto ya, no puedo, no aguanto esto, de verdad, he subido mi fuerza, yo me he ido. ¡A borte! ¿De dónde vamos? Aquí abajo, a tope, a tope, a tope. En estos tejados de aquí hay loot, y se puede ir de tejado a tejado por las rampas. En estos tejados de aquí, el diabetalmente opuesto a dónde he ido, ahora voy. Perdón. A ver, ¿puedo caer aquí? Me parece que esta va a ser una partida corta para mí. ¡Uy! ¡Supamos! ¡Adiós! Espero que no haya daño de caída. Ya llevo la gatling. ¡Oh, yeah! Coño, pero ahí abajo no se puede pasar, ¿verdad? ¿Y se podrá disparar por ese moro invisible mágico? Bueno, voy yendo hacia Lander. Yo estoy yendo hacia vosotros también. Aquí hay que ir de reparación. No sé si tenéis reparación. Tanta peña que había y no escucho ningún disparo. Aquí hay otro lanzamis. No, bueno, precisión. Joder, no sé cómo coger. Voy para allá. Ya escucho disparos. Voy a parar el lanzamisiles. A ver cómo va. Lanzacohetes. Tardan un rato en llegar. ¿Eh? ¿Has disparado tú? Sí. No, no, yo no he disparado, ¿eh? Ah, bueno. Yo, 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 el lanzamisiles. Que os ha avisado. Si es que os ha avisado. No, no, pero le está disparando a alguien aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí arriba. Lo veo, lo veo. 240. 240. Creo. No, no, pero por aquí arriba hay otro, ¿eh? Por aquí arriba hay otro. Sí, vamos a por el de arriba. Vamos a por el de arriba. Ese tiene misiles de estos. Van por culo. Uy, aquí oigo muchos coches. Sí, 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 hay cuatro. Veo cuatro, eh. Viste otro, cuidado. Hostia, me acaba de comer un buen árbol sin… Joder. ¿Cómo que no le he dado? Hay uno por ahí, eh. Vamos a por ese, Lombard. Hola, no. Ya tienen mi granito de arena. Eh, me están dando por detrás. ¡Trasca, trasca! Oh, ya, como a ti te gusta. Son dos, son dos. Contra mí. Sí, sí, lo veo. Pero, ¿en la peña tiene misiles de dirigidos y yo tengo misiles de mierda? Sí, sí. Lo que me rae a mí. Hay uno aquí arriba que lo he dejado muy tocado. Loli, esos tíos, esos misiles, qué bestia. Mierda, lo he dado. Los misiles, joder, mira, le he dado a alguien. ¡Oi vos! Hello. Vamos a por el de los misiles. A mí me están poniendo fino, eh. A tu casa, hostia. Lo he estampado y ha explotado. Otro que muere, venga. Hay daño de impacto, eso mola. ¡Ay, duerme, duerme, duerme! Queda solo este. Ahí lo tenéis. Ahí. ¿Dónde es ahí? Entre Vite y tú. ¿Ha explotado? ¿Ha explotado o no? Sí, sí, sí. Pero no lo he matado yo. ¿Alguien le ha dado el toque final? Eh, sí, me están reventando. No sé de dónde. Me han pegado, me han dado dos hostias. De ahí abajo, ahí abajo. Estaba en el... No lo veo. Lo escucho por la izquierda. Me vienes detrás los misiles, tío. Sí, veo, 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 veo. ¿Dónde está? ¡Lomar, mira aquí! Joder, a un puto metro, tío. Le he hecho algo de daño, pero me ha reventado a mí, eh. ¿Ha explotado? No. Es que he visto una explosión. Eh, los misiles son teledirigidos. ¿Qué cojones? Los suyos sí, los míos son nudos. Los míos también, los míos también. Voy a morir, voy a morir. Le estoy disparando algo. Le estoy ya quitando vida, eh. Le he quitado todo el... O sea, por aquí he visto a alguien. Sí, coño. Arca. Persigo. Vale. ¿Dónde está? ¡Muerto! Voy a aplicar el manto. Ahí está. Necesito esto, esto, esto. No, esto no. Repasión de blindaje, esto es. Se cierra, se cierra, se cierra. Lo sé, pero me quiero quitar. Ah, no puedo mientras lo tenga en coldo. Mierda. Mierda. Pero me lo ha puesto en vez de cambiarse. Vamos, vamos, vamos. No, no he cogido lo que quería. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Quieta, quieta, quieta! Cero kills. O sea, he hecho la barbaridad de daño, pero no he rematado a ninguno. Yo creo que esta vez no he hecho prácticamente nada. Aproximadamente. Yo llevo el lanzamisiles y sigue. Yo llevo el lanzamisiles épico, ¿eh? Sí, sí, yo también. Y sí que lo va siguiendo, sí. Y persigue, pero tienes que dejarlo marcado un momento o algo, ¿o qué? No lo sé. Yo he empezado a disparar y he visto cómo estaban girando. Aquí tienes reparación de blindaje. Justo donde pilló. ¿Ha oído algún tirillo? Pero por aquí no debe ser. Uf, vale. Pues vamos para allá. No, no, por aquí no. Sí, sí, hay que ir para allá. Sí. Me he liado. Ah, no, vale. Pues nadie. Es que oigo el nitro me suena a misil. Ya, tío. Viene alguien, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veo, veo a dos. Me estoy perdiendo. Espera, me quedo invisible. Yo también. Están aquí. Yo no puedo. ¿Qué dices? Tiene que estar muertísimo. Hostia. No, 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 no. Dispara, me dispara. Dispara, salga ahí. ¡Quita! ¡Quita! ¡Coño! Tengo que repararme el escudo. ¿Dónde están? Por aquí se han meído, seguro. Eh, me ha disparado uno por detrás. Por detrás, por detrás. Mira, mira, ahí está. ¿Dónde están? ¿Dónde está? No sé. Joder, más. Estaba ahí. Me hago más que chocarme con árboles. ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¿Dónde? ¡Lol! Me voy, que me matan. Me he cargado a uno. Me he cargado a uno de ellos. Ah, mierda. No me queda para repararme el escudo. ¿Están luchando? ¿Me están dando por detrás? No veo a nadie. Voy. Esos están más lejos. ¡Ay, llorme, llorme! Lo tienes ahí. Evicio, detrás. Le he dado lo suyo. Se ha quedado contra un árbol. Me he reventado el escudo. A mí me he reventado el escudo en un segundo. ¿Dónde están, tío? Me he pagado dos vidas en quien quitar los escudos. Esto no lo entiendo. Creo que me están siguiendo con el radar. Estoy yendo con vosotros. Coño, ¿cómo no muere ese? Me pegan por detrás. Adiós, la liamos. Estoy curándome. ¡No! Necesito una manita. Necesito una manita. Voy, voy, voy. Me estoy curando un mogollón. Hostia, no tengo nada de escudo para repararme el escudo. Ni nada. Vamos a por ese, Ross, que no escape. Sí, está justo delante, Ross. Justo delante tú, ya lo he visto. Me vuelvo invisible. Ahí va. Está aquí delante de mí. Vale, le veo. ¿Está muerto? Ahí está, ahí está. Le veo. Le estoy quitando blindaje, blindaje, blindaje. Estoy en la mierda, eh. No le hemos hecho daño a la vida, eh. Voy a recargar. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? Eh, por aquí delante hay uno. Por Lombard, por Lombard. Yo no le veo, eh. Me disparan, me disparan, me disparan. Está ahí, está ahí. Vale, le veo. Hay un montón aquí, eh. Sí, sí. Ese de ahí. Hostia, estoy fuera, estoy fuera de la zona. Estamos rodeando. He muerto, tío, por la… Que muero, que muero, que muero, que estoy fuera de la zona. Estoy fuera de la zona. Sí, he muerto. Uff. He muerto por el muro, tío. Muérete. Oh, me he cargado. Venga, 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 venga. No, me he salido fuera. ¡Nicio, sube! ¡Nicio! ¡Noo! ¿Qué coño? Está la peña, tío. No, me he tirado para el barranco, en serio. Quedan cuatro. Ah. Bueno, te quedan tres. Son tuyos, ¿eh? ¡Lol! Ahí abajo tienes uno. Dale, bro. No lo veo. Sí, en donde han explotado los misiles. No sé si le he dado o no. No. Al izquierda tienes uno. Es invisible. Lo tienes ahí. Ahí lo tienes. Míralo, la bola ahí. No lo veo. Al izquierda, justo a tu izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Lo tienes atrás! ¡Lo tienes atrás! Espera. Dale, bro. Adiós. Buen giro, buen giro. Es buena, es buena. ¿Qué es la bola? Alguno no tiene que… Alguno no tiene que… ¡Hace la mierda! Te lo has cargado. Estás en la mierda. ¡Qué dice! ¡Qué dice otro, qué dice otro! ¡Cúrate! ¡No, no te digas fuera como yo! ¡Cónteme, curo! ¡Uhhh! Con el siete, por lo menos. Siete recuperas. ¿Qué es ahí? ¿Dónde está? ¡Dolante! ¡A hostias! ¡Gátalo! Hostia, te trabajaba a ti mismo con el milito. Estás en la mierda, chaval. ¿Dónde está? Está afuera. ¡Dolante, adelante, adelante! Lo veo ya. Tiene blindaje. ¡Pero se va afuera! ¡Se va a morir! ¡No, tío! ¡Métete, métete! ¡No! ¡Tío, qué puto no habéis visto en la zona! ¿Has muerto tú o ha muerto el otro? ¿Has muerto tú? ¡Ah, qué dices! ¡Qué rabia! Le he visto que era la zona y iba detrás de él como un loco, tío. Mira, pero el tío sigue jugando ahí, parán. ¡Ah, qué pitada! ¡Yo estaría en la puta mierda! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Ande, vamos! ¿Dónde queráis? Hostia, las ratas están loquísimas. De verdad, de verdad, me están poniendo negros los del pitido. O sea, qué ganas de ir a su casa y hacer un... Y cortarle los dedos. Me encanta cómo va el avión bailando, tío. ¿Dónde vamos? ¿Energías ozones? ¿Y la derecha qué sé? ¡Ah, de cara! ¡Venga, vamos! Al sitio verde ese, vamos. No sé qué hay ahí, ¿eh? Igual no hay nada. Yo he saltado. Pero a la cima, ¿no? Imagino. ¡A la puta cima! Yo no llego a la cima ni puesto crack, ¿eh? O sea, vamos, no creo que llegue a la base de la montaña. Pues yo sí que llego. Igual no a la primera, pero se vende un poquito. Me voy a ir porque si vamos todos para allá no vamos a encontrar nada. Porque aquí arriba del todo hay dos casitas. Sí, sí, sí. No parece que sea el sitio con más loot del game. Tengo un arma. Yo tengo una escopeta. Aquí tienes vida. Cógete eso. Ah, te llevo el botiquín. Sí, pero llevo dos escopetas. Una verde y una azul, ¿qué mierda es esta? A ver si me cambio. Pero no hay nada. ¿Me damos aquí, tío? Yo solo he encontrado blindaje. Ah, ¿qué coño es esto? Manto. Vamos hacia Lombard. Y ya está. Lombard va en dirección opuesta a vosotros. Eh, espérate que aquí hay, aquí hay, aquí hay. Un cañón de Rielis. All right. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora tengo que decir en cualquiera o ponerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio un ítem? De sitio no puedes. No, pero cuando quiero coger otro. El que se cambia por el que tengas seleccionado. Eso es. ¿Un ítem? ¿Se puede seleccionar un ítem? No, eso no. Los ítems no sé cómo van. Mira, llevo manto y escudo. Puta madre. Ni un puto arma, tú. Me puedo esconder y ponerme escudo. Pero disparar lo que es disparar, bastante regular lo llevo. Hostia. Yo antes he tirado una escopeta. ¿En serio he tirado una escopeta? Hay una escopeta en este juego. Mira que me parece. Si ya vas a armar, no seas cabrón. Bueno, has cambiado un arma por una peor. No, no. Es mía. Dame la. Ya no. Ya no. Es que ahora solo tengo un arma y es la mierda. Bueno, espérate. Ahí abajo hay cosas. Yo solo tengo un arma también. Aquí tienes... ¿Cómo se llama? Aquí tienes el lindaje de ruedas rosa. Una Gatling. Ah, no. Pero sí que la tenía. Sí que tenía la escopeta. Pero me había desaparecido, ¿sabes? Aquí tienes una ametralladora azul, ¿eh? ¡Tú, radar! A mí me pillo el radar, que yo otra cosa. A ver, voy a probar el monto. ¡Joder! Te hace invisil instantáneamente. ¿Pero se gasta? Dios. No. Bueno, tiene CD y ya está. Solo cooldown. ¡Eh! ¡Lanzagranadas! Sí, sí, sí. Yo en una partida lo he utilizado y no me convenció nada. Tenía bien ir a poner alguna air drop, tío. A ver qué es lo que dan. Sí. A ver si dan algo que valga la pena. Vamos hacia el helicóptero, pues. ¿Dónde está? El este. No lo veo. En la mierda, pero en el este. Ahora está, para mí, según donde estoy yo, detrás de la antena. Vamos para allá. Lo escucho cerca. Pero no lo veo. Hostia, no me jodas que puedo caer aquí arriba. Lo de la... Ah. Ah. ¿Qué? ¿El helicóptero? Tira un air drop y igual te da... ¡Eh! He rebotado en el suelo. Si caes de muy alto de cabeza, rebotas. Que lo sepas. Hay dos. What? Eh, nos han disparado, ¿eh? Por la izquierda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Izquierda? Sí, la montaña. Vamos a la montaña. No está a la derecha. No le veo. Les oigo, pero no le veo. Ah, voy a usar el radar. Justo delante de mí. Justo delante de mí. He usado el radar y no está pasando nada en absoluto. Y me he hecho contra un este por estar mirando donde no debía. ¿Dónde está? ¿Oigo? No, pero no es a nosotros. Los oigo en la fábrica. Creo que está en la fábrica. ¿Hay alguna manera de tener marzoom? Está bien, lo tienes ahí, vicio. Justo delante. Voy a ver a un invisible. ¿Hay alguna manera de tener marzoom? Por el botón del medio. ¿En serio? ¡Ayúdame! Estoy en ello. Buena. Oh, hay otro más, ¿eh? Hay otro más. Voy. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Quién está disparando por la izquierda? No lo veo. Por cierto, tengo el manto y esas cosas. Lo voy a utilizar. Yo tengo el radar, pero no sirve de un objeto. Ah, y además te vuelves... Ah, sí, sí, sí. Vete a la gente. Están aquí delante, delante mío, chicos. Vale, vamos. ¿Es como un wallhack o algo? Sí, es un puto wallhack, de hecho. Tal cual. Joder. Hay uno de ahí abajo que tiene que estar mierdísimo. Está ahí, está ahí el tío. ¡Hostia, que me han disparado! No, cuidado, Lombard. Espérate, ahí me estoy... Oh, oh, no, 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 no. ¿En serio? Me están tirando misiles. Estamos dentro, que estamos... Cuidado, salda ahí, salda ahí. Ir a zona, ir a zona, ir a zona, ir a zona. Estoy en zona, pero me están tirando misiles. Ya, ya, ya. Voy para allá, voy para allá. Mira, Ros, estoy detrás de ti. Uf, ahí tenía armas épicas, pero bueno, no se va a ir. Vamos para adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Lombard? Sí, 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 estoy ahí. Están disparados, pero... ¡Uy! Vamos a la montañita, a la montañita. Os disparan desde detrás en... Sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, 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 sí. Tío, voy... Son dos aquí, ahí. Dice, me están siguiendo a mí. Cónete y les das por el culo. All right. Creo que me he metido contra dos. Igual soy idiota. Nah, de repente. Me he metido contra dos y me he chocado contra. La rueda, gigante. Me, fallo mío. Mira, Ros, si te siguen, yo estoy aquí detrás de la roca. Ahí, cálpera. Lamentable. Yo tengo un kill. No los veo, tío. Espérate que estoy fuera de la zona. Gracias a ti. No, no los veo, ¿eh? ¿Eh? No, se habrán ido... ¿Qué? Soy yo, soy yo, soy yo. Vale, es tú, coño. A ver, si eso no lo tienen que cambiar, tío. Chan, 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 chan. Hay alguien por aquí, ¿eh? Delante. Mira, me vuelvo invisible. Están ahí delante. Mira qué rato. ¡Venga, hombre! ¿Cómo, coño? Se ha visto ahí y ahora se hace el invisible porque se te ve. ¿En serio? Un poquito. Igual que tú le estás viendo a él. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿no le ves? Lo tienes justo ahí detrás. Se está yendo por el bojecillo. Venga. No, aquí está viendo salseo. Eh, ahí hay un... Aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. Eh, tenéis ahí delante un loot que actúa a tu derecha, Ross. Detrás, vicio. Lo sé, lo sé. Tengo que curarme. El loot, el loot está muy bien. ¡Lol! Espérate que estoy en la zona. Estoy justo en la zona. Madre, todo el mundo con el escudo, tío. Ross, Ross, vente aquí abajo. ¡Hostia, me dispara, me dispara! Lo tienes detrás pero está fuera de la zona. Aguanta, aguanta el tirón. Lo he dejado tocadito y está fuera de la zona. A ver si con suerte muere. Mira, está el Stormonger aquí otra vez. Eh, 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 aquí, aquí delante hay uno. Ya a la derecha. ¿Dónde está? Que no lo veo. Espérate que me queda atascado entre los dos árboles. Necesito... No, aquí no hay... No, necesito... Oh, aquí para curarse. Esto sí. ¡Qué da vicio! ¡Hola por ti! Sí, lo he visto. ¡Coño! ¡Pero tengo aquí atrás! ¿Cómo coño me ha dado? Por ahí había uno. ¿Qué es el elegido? ¿Qué, tío? Eh, perdón. Vamos a recortarnos. Además, jueganos el radar como yo, por cierto, que es el puto wallhack ese, tío. Acuérdate. No, puede ser. Pues yo estoy muy jodido, eh. Vamos aquí arriba. Vamos aquí arriba. ¡No, no! ¡Que ahí estaban! ¡Que ahí estaban! Aquí... No sé, no veo a nadie. Estoy solo y estoy justo en el centro. Que yo estaba ahí. Estaba ahí, mandado. Por todos lados. Vale, veo a uno. Sí, ahí lo tenéis. Ese es vuestro, ese es vuestro. Coño, qué mal he apuntado. Qué mal he apuntado. Pero no se muere. Tiene que estar... ¡Ya está! Ya está, ya está, ya está. Vale, quedan otros tres, chicos. Está matado entre ellos. Venga, venga, venga. Sí. Es un momo. Espera, estoy recuperándome. A ver. Espera un momento. Me pongo aquí medio a cubierto. Yo intento fijar a alguien, pero ni idea. El humo yo creo que no te renta llevarlo si no llevas el radar. Ya. Humo y radar yo creo que está muy... El humo me parece una mierda como la casa. Tienen que venir por ahí, ¿no? Está ahí delante, ¿eh? Está en lo mío. Lo tiene delante, Ross. Lo tiene delante, Ross. Ahí lo tenéis. ¡Dispárame, lo tienes ahí! Vamos a por él, vamos a por él. Tiene que estar en la mierda. Hostia, como... ¡Me voy a dar ruedas, loco! Sí, 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 sí. Venga, ahí lo tienes, Ross. ¡Guau! Pero tiene que estar en la mierdísima, ¿eh? Yo le... Hay que ir a por él. Quedan solo dos más, ¿eh? Quedan solo dos más. Ah, pero ya por estas alturas se ha curado seguro. Está aquí dentro, creo que a la izquierda. Sí, yo también creo que está a la izquierda, sí. Eh, ahí hay un airdrop. ¡Está ahí, está ahí, está ahí, Inicio! ¡Inicio! Sí, sí, le estoy dando, le estoy dando. Voy por el otro lado. ¿Qué hora es esta? Una bandera. ¿Qué coño sirve? Es el... Eso no. ¿Lo has oído? Eso no. ¡Guang, guang, guang, guang! Era un loot de mentira, tío. ¡Muere, cabrón! Creo que tienes que darle para que cura. ¡Oh, me he cargado uno! Ahí está, ahí está. Solo queda uno. ¡Otro, otro, otro! Necesito curar el... El de azul, el de azul, el de azul. ¿Por qué no disparo? ¡Ule, ahí está! ¡Uf! ¡Sí, señor! ¿A dónde me he cargado? Me he cargado cuatro, chaval. ¿Ese me ha cargado uno? No, ¿bajas tres? ¿No? Eran tres más el último cuatro, ¿qué dices? ¿Yo una? ¿What? ¿O te has cargado tú el último? No, yo me he cargado uno antes. Y creo que me voy a cargar este, pero no. Bueno, cajas tres. Aunque yo diría que son cuatro. Esto me gusta. A ver, ya. ¿Y por qué vicio tiene otro color del coche? Ah, ¿no? Se puede cambiar el color del coche. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.